20% de las emisiones acumuladas de 1850 a 2021 las generó Estados Unidos. México generó el 1%. Las energías renovables en México representan el 10.3% del total de la matriz de energías primarias. En Estados Unidos es el 6%. Repito, 6%. Y China también, 6%. Y se retiraron del Acuerdo de París. El despojo del valor histórico del sistema eléctrico mexicano. Y también el despojo de la economía renovable que será necesario desarrollar en los próximos 30 años en México. Que hemos calculado en un millón, 500 mil millones de dólares en 30 años. Ese es el despojo. De eso se trata. Y por eso es indispensable un cambio de ese sistema de despojo. No tenemos todavía, y me gustaría conocer, si Coparmex tiene un proyecto industrial de ese mercado de 1.5 trillones de dólares. No lo conozco. No sé si han pensado. No se trata de que México sea un domicilio para que vengan aquí empresas a instalarse a producir. Se trata de crear verdaderamente riqueza. Con nuestros recursos, nuestras capacidades institucionales, nuestras empresas de capital nacional. Pero se necesita un nuevo pacto en donde el Estado garantiza lo que no tiene el sector privado nacional. No producen tecnología. No tienen la proporción de inversión, investigadores y desarrollo tecnológico. Tienen cualquier estándar de cualquier potencia. Pero lo podemos hacer. Lo podemos crear. No hay en el mercado eléctrico mayorista una verdadera competencia. Los productores independientes tienen garantizada la compra y el pago de toda la inversión por la Comisión Federal de Electricidad con contratos a 25 años. Con tasas de interés de 12% en dólares se use o no se use esa capacidad. Con esa tasa de interés se recupera la inversión en 8 años. Esas plantas son pagadas 3 veces. Es inversión sin riesgo. No hay competencia sin riesgo. Ahí no hay riesgo. No hay competencia. Los autobastos tienen el despacho obligado. De manera que ¿cuál competencia? Ellos no pasan por el mercado. Simplemente se conectan y usan la red. No hay competencia. ¿Qué empresa de ustedes, qué subasta hacen en donde hacen una cotización y entonces le asignan el contrato al más barato, pero le pagan la oferta mayor? Así funciona. ¿Eso es mercado? Eso no es mercado. Es un sistema de despojo. Porque toda esa energía la tiene que comprar por ley la Comisión Federal de Electricidad. Porque la Comisión Federal de Electricidad, por ley, no puede comprarse sus propias plantas. Y eso está en el diseño constitucional. Eso no es mercado. No existe el mercado. Y peor aún, yo quiero ver qué empresa de ustedes subsidia al competidor. Díganme un caso. Así funciona la CFE. Resulta que la Comisión Federal de Electricidad, que produce el 55% de la energía limpia, no recibe certificados. Por disposición del entonces secretario Pedro Joaquín, la secretaria Nale emitió un acuerdo para que también recibiera por toda su energía limpia. El Poder Judicial amparó los quejosos y la Comisión Federal no puede recibir certificados de energías limpias. El proyecto de la iniciativa tiene justamente un marco constitucional en donde se establece un mandato. Se establece la obligación del Estado mexicano de hacerse cargo de la reducción y eliminación de los gases y compuestos de efecto invernadero. Eso estaría en la Constitución, al más alto nivel. Y al mismo tiempo de establecer las políticas científicas, tecnológicas, industriales y las industrias requeridas para ello. Entonces, es no sólo una transición de un sistema energético que sustituye al sistema energético de energía primaria fósil por otro que tiene como energías primarias, energías renovables y nuclear. Sino que es un cambio del sistema económico en su conjunto. Entonces, eso es fundamental porque eso necesita que el Estado disponga de todas las capacidades de utilizar los recursos que transformen el propio país. No es sólo el litio. Lo que tenemos que hacer son las baterías. Industrializar todos esos productos. Todos esos minerales. Los minerales. Los minerales. Los minerales.